es muy interesante me la hacen en todas las charlas que doy al respecto y voy a contestar lo mismo que contesté en la que vio Andrés la inteligencia artificial hasta ahora hasta ahora no tiene iniciativa o sea usted no va a ver una inteligencia artificial que llegó a su casa y arregló una puerta sin usted pedírselo esto no va a pasar si la puerta se dañó usted tiene que decirle al robot que arregla la puerta no tenemos robots autónomos no tenemos inteligencias artificiales autónomas todavía la discusión que hay fuerte en los niveles altos de estas compañías estas mega compañías multimillonarias es la posibilidad de que en un futuro muy cercano se adelante lo que se esperaba que pasara vamos un momento atrás lo que pasó en noviembre del 2022 el padrino de la inteligencia artificial estimaba que iba a pasar en el en el 2035 y pasó en noviembre del 2022 verdad por eso es que él renuncia a google porque ya google había llegado a desarrollar una inteligencia artificial parecida y él se opuso a que se hiciera pública alman de open air la hizo pública en otra compañía verdad hizo otra diferente pública con otro modelo pero utilizó los mismos papers las mismas investigaciones del de google porque él era investigador en el área de docente en en canada así que ahora se está hablando y rápido que se que se desarrollaron estas inteligencias artificiales se está hablando de una inteligencia artificial general una inteligencia artificial general es la que usted pondría dentro de un cerebro de un robot autónomo porque no solamente reconoce imágenes sino que reconoce comandos puede pensar por cuenta propia puede desarrollar verdad este conversaciones en diferentes idiomas porque todo lo que tenemos ahora son inteligencias artificiales individuales pero en el momento ahora la inteligencia artificial no tiene iniciativa todo lo que ustedes vieron que yo desarrollé allí yo tuve que pedírselo a la inteligencia artificial de esto tuve que guiarla y a veces corregirla para que me diera exactamente lo que yo quería verdad hay un hay un artículo muy bueno por ahí una noticia de que harvard va a tener el primer curso dictado por inteligencia artificial ese es el verdad el título para llamar la atención la realidad es que es que van a usar un sistema de tutorías para para estudiantes basado en inteligencia artificial que es algo que can academy ya anunció también que tiene verdad es un tutor que en vez de tú le preguntas oye este qué sé yo cómo se resuelve una cuadrática y en vez de hacer lo que hace chayepete que es que te explica cómo resolver una cuadrática ese tutor te dice oye tú dominas esto dominas esto otro revista qué pasa cuando utilizas esto y empieza a darte una serie de contestaciones que no son la contestación sino el proceso que haría un docente cuando está enseñando en la construcción de los aprendizajes donde enseña a construir tu aprendizaje exacto pero es respondiendo a una pregunta de un estudiante que lo que quiere es la contestación el estudiante lo que quiere es la contestación pero esa inteligencia artificial no te la da aún así que que es un tutor y que está diseñado para que se vea educativo y funciona en un proceso educativo yo no creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar ni ahora ni en ningún momento al educador yo creo que el educador se va a transformar se va a transformar cada vez más su función pero aún así el educador siempre va a hacer falta porque tenemos una conexión emocional con el estudiante se ha descubierto y se ha investigado de manera científica que la conexión emocional es importante en los procesos educativos y otra cosa que podría pasar en los próximos años que todavía no ha pasado es que richard mayor richard mayor investigador de la universidad de california establece que todavía el estudiante no siente esa conexión emocional con una voz generada por inteligencia artificial la yo puedo generar voces con inteligencia artificial todo ese texto que vimos al principio hoy yo le puedo decir a la inteligencia artificial que me cree el audio con ese audio yo creo la presentación y lo subo a internet lo subo al curso y no y nunca grabé yo pero aún así nuestro cerebro reconoce que los patrones de 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 audio no pertenecen a un ser humano como si lo puedo reconocer no voy a tener conexión emocional aún así que mejore mucho 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 y sea casi humano pero si yo no veo a mi a mi docente yo no me puedo tener esa conexión emocional con mi docente pues también me suena a una persona por allá se puede se puede sentir real pero es una persona que no está relacionada a mí ese docente siempre va a tener esa relación mucho más cercana con el estudiante yo no creo que nos vaya a reemplazar ahora sí lo mismo que dije en la conferencia anterior un docente que no sepa utilizar la inteligencia artificial podría ser reemplazado por uno que sí sepa usarla porque va a ser más rápido va a ser más efectivo va a poder generar mejores materiales va a poder generar mejores evaluaciones mejores instrumentos de observación mejores rúbricas mejores listas de coteo etcétera muy bien agradecerte estimado 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 amigo vamos a compartir un un detalle muy importante por acá que hemos preparado para ti no sé si guillermo está en sala a ver si guillermo muy bien creo que el guillermo no está en sala estimado amigo jose ferrer en nombre del colegio de ingenieros del perú consejo departamental anca chimbote no capítulo de ingeniería sistemas informática y computación se le otorga a usted el presente certificado por su aporte académico tecnológico no en bien de la formación y actualización de los docentes tanto aquí tenemos en sala docentes de educación básica regular y también de educación superior y también tenemos colegas y algunos estudiantes que también están participando y que forman parte del grupo de semilleros de investigación agradecerte eternamente estimado jose esperamos seguir siempre en contacto y también nos gustaría en algún momento tener esa oportunidad de tener un curso contigo ese curso que hablábamos la vez pasada en la cual se había construido mediante inteligencia artificial no para que también los colegas puedan también tener esa facilidad de poder preparar sus materiales y poder también tener un curso desarrollado con inteligencia artificial jose no sé las últimas palabras estimado amigo sabes que muy muy agradecido muy contento de tener esta participación con ustedes gracias al colegio de ingenieros del perú por hacerme esta invitación y al compañero andrés por contactarme para mí siempre es un placer verdad este compartir ideas con colegas compartir recomendaciones y recibir recomendaciones y recibir recomendaciones verdad y y y y y y y